¿Cuál es mi mayor miedo? ¿Cuál es el mayor miedo que surge dentro de mí? Porque cuando nosotros entendemos estas preguntas y nos las respondemos con delicadeza, ojo, que aquí hay un poco de miedo, porque entro es el vértigo, es el precipicio, es mi fantasma, la respuesta está en el miedo. Cinco miedos. El primer miedo es el miedo a decepcionar. A decepcionar a mis padres, a mi jefe, a mi pareja, a mí mismo, a decepcionar a las personas que esperan mucho de mí. Ojo con el miedo a decepcionar. Lo segundo es el miedo a perder el control, a tenerlo todo amarrado, a tener controlado dónde trabajo, mi estatus profesional, lo que gano, mis hijos, cómo son. Es decir, ese miedo a perder el control. Y por eso me convierto en una persona posesiva, en una persona que estoy en modo alerta con todo. Lo tercero es el miedo a dejar de ser importante, importante para los demás, para mi pareja, para la gente que me rodea, para mis amigos, para mi familia. El cuarto es el miedo a no ser perfecto, a no tener las cosas perfectas, la casa perfecta, mi trabajo perfecto, la imagen perfecta, los hijos perfectos, las notas perfectas. Muchas veces hoy en día con esas fotos en Instagram, a veces que subimos, que se suben de los niños, de las familias, que tiene que ser perfecto. Yo tengo una foto en mi despacho de la familia este verano en la playa, que es una foto lo mejor que pudimos, hicimos 30, pues la mejor. Pero en esa mejor tengo un hijo en brazos y mi hijo está lleno de arena y cae su arena en toda mi pierna y se ve toda la arena. Y me dice el otro día, me dice una paciente muy perfeccionista, ¿cómo has puesto esta foto? ¿Tienes arena en la pierna? Digo, bueno, es que me sana ver eso, ¿no? Me viene muy bien darme cuenta de la imperfección, porque la imperfección bien llevada no sana. Y el quinto miedo es el miedo a sufrir, el miedo a sufrir. Y tenemos que aceptar que toda vida lleva un componente de sufrimiento y que nos va a llegar en algún momento. Hay momentos buenísimos, donde sufrimos poco, hay momentos muy duros, hay momentos donde la vida se hace muy dura y va a llegar. Y lo mejor es tener las mejores herramientas, las mejores vacunas, vacunas emocionales, las personas a nuestro alrededor que nos sanan, esas personas vitaminas de las que yo tanto hablo, para cuando llegan esos momentos. ¿Qué pasa cuando yo vivo en ese estado de miedo? Que yo cambio la interpretación de las cosas. Soy Marían Rojas Estape y esto es Mentes Expertas.